Mi querida Citlal y nosotros también estamos al pendiente porque hay que exhibir a esos que te siguen atacando por tonterías y que no tienen los pantalones para frente a frente debatir sobre las cosas de profundidad que tanto necesita nuestro país. Tú sabes que te estimo y espero que ya lo pensé bien. La vez que nos saludemos, como ya nos hemos prometido tanto, no vamos a ir a comer tacos ni tortas ni tlayudas. Vamos a ir y de eso me encargo yo a un restaurante así fiesco. Sí, ahí en Antara. Es más, ya lo decidí en Antara y nos vamos a comer el postre a la Plaza Arts Pedregal Inguesú, como diríamos acá en Sonora. Ándale, me parece perfecto. Ya es un compromiso aquí público. Mi querida Citlal y te agradezco mucho por tomarnos la llamada y bueno, a pesar de esto y no sé si sabías, pero nos acaba de caer una amenaza de muerte antes de entrar al programa por lo que he responsabilizado, por lo que me llega a pasar a mí, a mi familia, a cualquier miembro de la familia sin censura, a Lili Tellez, a Kenia López Rabadán, a Xochitl Galvez, a Héctor Suárez Gomis, a la diputada esta piñón del PRI por Veracruz que quería mandarle regalo a Héctor Suárez Gomis por ser el héroe del día la semana pasada, incluso a Alex Garibaldi, ex diputado federal de Morena, Sergio Mayer, lo responsabilizo por estar promoviendo la violencia. Y por cierto, querida Citlal y nada más por no dejar, porque yo soy muy provocador, pero bueno, tú sabes quién promovió a Lili Tellez para que llegara al Senado por Morena? ¿Fue el presidente el que se equivocó? ¿Fue el gobernador de Sonora? ¿Quién fue Lili Tellez? Fíjate que no sea ciencia cierta, pero bueno, sin duda quien la invitó, bueno, el error no lo comete quien la invita porque ella fue la que traicionó, pero sin duda me parece que es el aprendizaje claro para que en Morena, digo, somos abiertos y plurales, pero pues también hay de aperturas a aperturas, entonces no sea ciencia cierta la verdad, para ser sincera Vicente, quien la invitó, pero mira, justo yo te quería decir antes de despedirnos, esas personas señalan que tú eres un empleado de la Cuarta Transformación, creo que demuestra que León cree que todos son de su condición, es decir, lo voy a decir con todas las letras, Lili Tellez es empleada de Salinas Pliego, y ella seguramente se siente con precio, ella se asume empleada de un oligarca, de un empresario, y por eso debe creer que alguien que se expresa con tanta libertad, que realiza una constante labor de información, de activismo, pues no cabe en su cabeza las convicciones, no cabe en su cabeza otro tipo de motivaciones, y entonces por eso señala y te acusa de ser empleado, bueno, yo creo que quienes te conocemos y hablo como audiencia, pues sabemos que eres un hombre crítico, un hombre firme, un hombre libre, autónomo, entonces bueno, pues te digo, León cree que todos son de su condición, y no sabía esto de la amenaza de muerte, por eso de verdad, con seriedad, creo que sí es importante documentar cómo representantes populares celebran una agresión a un comunicador, a un periodista, y sí buscar la manera de proceder jurídicamente, de presentar una queja, de hacer algo, Vicente, porque yo sí creo que tenemos que buscar la manera de pararle al odio, porque el odio es la antesala a expresiones mucho más graves, el odio busca desaparecer a quienes, desde visiones como las de estas personas, no deberían de existir, y eso me parece profundamente peligroso, y me parece que hay que seguir ampliando esa discusión y provocando también desde este lado, digamos desde quienes no queremos a esas personas, provocando un debate con altura, para que no haya ni un solo elemento para que ellos nos acusen que de este lado hay odio, y sí hay que hacer una campaña contra el odio, detener esta manera impune en la que se sienten y creen que pueden subajar, pisotear, aunque sea discursivamente por ahora, o ya en expresiones violentas como pasó con este señor tan nefasto, entonces creo que sí, Vicente, pues solidaridad y todo el apoyo, y sí pedirle, pues que creo que es importante proceder ahí, y buscar la manera jurídica de también poner una de estas personas. Lo voy a hacer, te lo prometo, y me lo prometo a mí mismo, querida Citlaly Hernández, por lo pronto te mando un abrazo, y nos vemos muy pronto, gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, Vicente, un gusto y un abrazo, y toda la solidaridad para el equipo. Gracias, es Citlaly Hernández, la senadora Citlaly Hernández, secretaria general del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, hablando con nosotros sin censura.